Perdón, bueno, pues yo hice mi tarea, lo que tengo que hacer es revisar lo que yo creo que se puede mejorar y además, bueno, pues no lo estoy haciendo en un sentido ni despectivo ni peyorativo. Perdón, si eso ofende, bueno, la ciencia no debe de fin. Miren, la parte importante en el apartado que tiene que ver con la evaluación, yo debo de decir que los mecanismos que mejor tenía el Sistema Nacional de Evaluación en términos de investigadores, en el ESNI sobre todo, y aquí al menos hay 23, 24 diputados que trabajamos el día sábado para evaluar en entrevistas a los representantes que aspiran a ser los titulares de los órganos internos de control. Pues déjenme decirles que la propuesta que propuse tiene que ver con lo que denominamos un doble ciego. ¿El doble ciego qué es? Doy este ejemplo porque el doble ciego es un mecanismo que se establece en los sistemas de evaluación en el ESNI, es decir, yo no sé a quién voy a entrevistar ni tampoco el que va a entrevistar sabe quién es a la institución que le toca. Y entonces, los mejores mecanismos que hay en los sistemas de evaluación y no nos tiene que determinar la institución, se crean por pares y de esto adolece mucho este dictamen. Yo señalo a los compañeros que participamos, porque ellos pueden dar fe, en este microuniverso que hicimos entrevistas todos, de todos los partidos políticos que allí estuvimos, pueden dar cuenta que el mecanismo funciona y que es posible hacer evaluaciones lo más cercano al objetivo que se pueda. Sí, siempre va a haber un momento en que no pueda ser perfecto, pero es, me parece, lo más práctico que podemos establecer. Bueno, pues déjenme decirles que a nivel nacional yo no conozco casos en los que una institución o investigadores del ESNI se hayan quejado porque un par los haya evaluado y se hayan inconformado por su evaluación. Era un mecanismo tan claro que permitía que no hubiera lugar a dudas. No tenemos mecanismos de evaluación. Dejamos a los centros de investigación a una, a libre albedrío que pareciera, en el mejor de los casos, que pudiera facilitarles las cosas. Porque si el instituto puede proponer quien evalúe de manera externa parecería que hay libertad, pero si estamos tratando de consolidar un sistema mejor de calidad, de eficiencia, pues estos mecanismos ya funcionaban. Yo creo que habría que haberlos incorporado en esta ley. Ahora bien, en el asunto de los centros públicos, que es lo que más ruido nos hace, que no hay claridad o pareciera que las decisiones pudieran estar centralizadas. No nos costaba nada establecer mecanismos que pudieran tener un consejo, digamos, nacional, que pudiera establecer las bases de coordinación entre las entidades federativas, los municipios, el CONACYT y todos aquellos que pudieran participar en los dos ecosistemas que menciona esta ley. Me parece que esa es la parte importante. Ahora, para hablar de un ecosistema de ciencia o un ecosistema científico, la actualidad nos hace de manera obligada establecer mecanismos de cooperación, no solamente con el sector público, con las universidades, sino con el sector privado. Y esa parte también está en deble. Entonces, en esta parte lo que yo sugiero, que es señalar explícitamente y que me parece que es la parte que dejamos suelta, señalar las maneras de cómo se va a coordinar y dejarle con mucha claridad para que no estemos discutiendo si existe o no un asunto de centralización, pues dejarle las atribuciones a los estados en esos grados de libertad que se establecen primero, pero que luego dicen, pero el CONACYT o esta entidad podrá tomar las decisiones. Ahí hay como contradicciones que quedan no claras y que me parece que pudieran haber sido para darle certeza a estos centros públicos de investigación que hasta dan la impresión que pudieran llegar a desaparecer. En este documento creo que nos hizo falta demasiada discusión y repito, no de agresión, ni siquiera tiene que ver con quién hizo las cosas, mejor o peor, de redacción y de interpretación, que va a dejar muchos vacíos y muchas ambigüedades en este documento. Muchas gracias, diputado Rodríguez Carrillo.